Martirio de la Iglesia Juan Bautista, 29 de agosto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29 En aquel tiempo Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnantes y sus oficiales a la gente principal de Galilea La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados El rey le dijo a la joven pídeme lo que quieras que yo te lo doy y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino Ella salió a preguntarle a su madre que le pido La madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista Entró ella enseguida y a toda prisa se acercó al rey y le pidió Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desahirarla Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan Fue, lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven La joven se la entregó a la madre Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por primera vez Jesús está solo y no es el protagonista del relato El patriarca Herodes, Antipas hijo de Herodes el Grande Confunde a Jesús con Juan el Bautista resucitado La descripción del martirio de Juan muestra la crueldad a la que llegan los poderosos Para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos En este pasaje que hemos leído Nos pone de frente a uno de los grandes problemas que tiene que afrontar el hombre La fidelidad Por un lado tenemos a Juan el Bautista Que sin temor se declara abiertamente en pro de la ley de Dios Y denuncia con valentía el mal proceder del Rey Por otro lado tenemos al Rey que prefiere matar a un inocente Que retractarse simplemente por el que dirán Uno ofrece su vida abiertamente sin importarle la misma muerte El otro se acobarda por una posición delante de una sociedad corrompida Este caso nos invita a reflexionar y a tomar partido Ya que Jesús lo había dicho O estás conmigo o estás contra mí Es decir, no podemos estar en zona neutral Pues el que no recoge desparrama Es pues necesario hacer una opción que nos va a conducir en nuestra vida a reaccionar como Herodes O como Juan el Bautista O somos cristianos de tiempo completo Y tomamos parte por la justicia, la paz y el amor O seremos cobardes que nos escondemos detrás de la ley De las políticas de nuestra oficina Del gobierno o institución Para que no se vean afectados nuestros intereses El relato de la muerte de Juan el Bautista Es un signo premonitorio de lo que le espera a Jesús Y a los discípulos y a todos los que se toman en serio La opción por la vida como base fundamental del reino de Dios ¿Juan dio su vida por amor a la verdad que Dios reveló? ¿Estarías tú dispuesto a hacer lo mismo? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias!